Muy buenos días a todos y bienvenidos a Pokémon Colosseum Capítulo 5 Muy buenas chicos, ¿qué tal? Aquí tenéis Saje y... ¡Ah, dios mía, vuelta del sol! Ah, no se ve bien, pero bueno, da igual, es un Big World TX No, es una carta blanca Chicos, ¿sabéis que me he dado cuenta de que esta carta vale 20€? No sabe qué es la carta, pero bueno, no en todo Esta carta vale 20€ El licandro Getty, que sí ¡No lo sabía! O sea, lo están mirando Y valen 20€ esta carta, joder, tío Sí, pero el arcoiris vale 45€ Da igual, ah, eso sí, pero el arcoiris vale 45€ Venga, el wheelfish es oscuro ¡Yo quiero oscuro! Tengo un ataque lólico Es Pigeri Eh, ¿qué? Ay, el Pigeri, joder Si está afectuando Bluetran, Pigeri No, 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 no Ataques oscuro con qué puntos ¿Preducción? No está mal ¿Predastre, no? Sí, sí No hay que tocarles, imprebus Va Si, pero me voy a cascar a hoy Pues voy a hacer un VAT Sí, mejor Me la agotar Contra la goma Y porque me haces me la agotar, mejor Contra la goma Ah, vale, claro Tengo unas ganas de publicitar el skip room Sobre todo Tengo unas ganas de publicitar el skip room ¿Qué evolución? ¡Mua! ¿Qué? ¿Qué? No, he salgado al skip room Porque sé que este tipo tiene que comer agua Ah, vale Bola sombra ¡Ah, no! Me he equivocado ¿Qué pasa? He echado el bola sombra a Gold King Ah, vale Uy Ah, de final Un Grey boss confuso ahí Se ataca a sí mismo No Pues nada Me voy a agotar ¿Aquí se lo has hecho? Aaaa Aaaa Tú Pues no he quitado mucho Ojalá tú ya has podido dar algo Que sería más fácil No, va No Fue un punto, ¿no? Sí Los dos Los dos no han quitado Pues me voy a agotar contra Gold King Y vuelvo a sombra contra Gold King Ataque oscuro Se va a quitar vida ¡Hala! ¡Lol! Vaya hostia me ha pegado Pues sí, la verdad A ver si no lo matas No la sombra Y voy a ese tipo y ese escape Mierda Es verdad ¡Uy! Que no haga ataque oscuro 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 Ataca Bien Ha dio todo No, dejaba capturarlo ahora a la primera Ya, ya, ya ¿En serio? ¿Qué pasa? No me ha agotado nada Sí ¿A quién? Va Venga, objeto Esquiplo No, me ha agotado Esquiplo Esquiplo No, no miro Esquiplo No, no la voy a dar en la vida No, no la voy a dar en la vida Por probar Tampoco pierdes nada Voy a jugar a Quillfish y Objeto que hagan un Super Gol Venga Venga, Quillfish Vamos a la primera ¿Vamos, vamos? Niño, niño No Una Bien Es super Vale, no fueis de Objeto Pero no, mi Drey Adiós, Adiós Quillfish Ya te capturaremos otro día Pues si, ya volverá a salir supongo Ya podemos, no, puedes usar otra vez contra este vídeo Supongo No pasa nada si no capturamos todos los juegos no se oscuro Si, no voy a hacer el problema Lo estoy intentando, pero si no Lo estamos intentando, pero bueno, no os olvidéis Aunque bueno, creo que necesitas para conseguir a Hobo Si que necesitas purificar a todos los juegos No haré eso Ya, ya Pero bueno, si necesitas purificar a todos los Pokémon oscuros Y pasarte una cosa de 100 batallas, ¿vale? El último honor Juan Si, pues necesitas purificar también Después de la otra, Bologna Y cualquier mundo Vean entre ellos Me he echado Me he echado No, ¡Kilaba, tú puedes! Tienes que matar al Lai Nui Puto Bullfish No sé Me he echado a tu pongo Si, me he echado a tu pongo Se ha echado a tu pongo Me he echado a tu pongo No quería a tu pongo No Me he echado 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 Me agotar contra el botín y no lo da juego, no te dan ya, no te duermes que hay. Ya no está muerto. Vale, 1-2, botín fuera. Y no lo da juego contra el lightning. No lo mataras, creo que no. Bueno, tengo capón listado. Ah, vale, sí. Y es especial. Bueno, el siguiente. Vale, entre un me agotar y un... Y también se despierte. Se despierta. ¿Por qué no le llaman al botín? No sé. Mira la cara de malo que tienen. ¿Cómo va llamando a su botín? Es una mierda. No hace falta ni comprarlo. Aquí llamas y ala, se despierta el botín. No lo matas. ¿Qué pena no tengo a pegar la piel? Tengo que atacar con dos, cariño. Ya, ya. Precepción del filtro. Vamos a agotar. Vale, hasta acá. Pues nada. Tiraba. Vas a correr las pociones. Tienes dos pociones. Pero has muerto. No. No lo tengo. A mi se lo he cambiado. Vale, vale. Vale, vale. Un si acaso. Si, si. Venga. Venga. Vamos a dejarlo, tranquilo. A A, OGN2, Superpoción, Amitraibus, Skiplum y otro Amitraibus. Y ahí está. Dos al treinta. Bien, sigamos. La Cueva. La bonita Cueva. Cueva Cuevita. Vamos a estar contra todos. Que sea que hay dos tíos que tienen Pokémon oscuros que quiero. Artista Carmina. Artista Carmina. Anori. Ojalá. Ojalá el otro. Ojalá este. ¿Quién está en esta cueva de jefe? ¿Qué van a tener los súbites? Ya, ya. Ah, es el otro oscuro solo para JT. Ojalá. No. No. Por Pilava. Y Bola Sombra contra Anori. No, tía. Ahora mismo lo haces. Venga. Bola Sombra. A Mátalos. Por favor. Casi. 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 Ha visto el agua, en serio. Y ha acertado juntamente, ¿no? ¿Ha previsto el cambio? Sí, sí, sí. Absorber. ¿A qué lado? A qué lado. A qué lado, ya verás. Se le iba a hacer al Skiflun. Todos al Skiflun. Qué cabrones los dos, eh. Qué cabrones. Voy a dar juego contra un Glottap y Bola Sombra contra Anori. Ah, me como Glottap. Ya, por eso. Pero es que hay potencial. Si no se comerá un Bola Sombra. Ah, un poco voy a dar. Es que tardé en darme cuenta que las bolas de los lados eran los... Los ojos. ¿En serio? Sí. A ver tiempo. Impresionante. 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 Bueno, oye. Me la juego igual a Sombra. Adiós. Jóndelo, chau. Y me voy a encontrar unos cuantos en esta prueba, ¿eh? Ya, bueno. No podemos ir haciendo un loco. Un sueño. Ah. Ha perdido. Qué pena. Ay, qué pena me das. Sí, estoy así porque me da todo el sol de cara ahora mismo. ¿No sabías si hay algún objeto por aquí? Sí, es un objeto. Mira. Lo sabía. He venido a posta. ¿Ether? Éther no está mal. Pues mira, está bien. Pues nada. Vamos por la cueva. Aquí hay que encontrar unos dos Pokémon. Hay que encontrar otros entrenadores que tienen Pokémon oscuros. Por probar. Otro objeto. ¿MT? Hiper poción. Pues mira, nada. A ver. Pues nada. Vamos a seguir buscando. Voy a encontrar un parasol para ver que venga aquí. Cazas de sol. Mira. A ver si por casualidad. Esta vez me dijeron que se había dorado a alguien. No me acuerdo cuál de los dos salía antes, pero bueno. Ya saldrá. Ya saldrá, sí. Tampoco hay tantos entrenadores un poco oscuros aquí, eh. Cofín y Ralf. Ojalá fuera el otro. Ojalá fuera el otro. Ojalá fuera el otro. Ojalá fuera el otro. Me encantaría tener el otro. Mira que tendría que... Tendría sustituto para este. Quiero... Tendría sustituto. Tendría sustituto. Vale, voy a hacer un Boda Sombra Cofín. Y un Mega Cofín. Y un Mega Cofín. Boda Sombra Ralf, ¿no? Ah, sí. Vale. Tendría que ir a Boda. Un apacho oscuro. Sí, oscuro. Y Boda Sombra a Ralf. Tiene 3, ¿eh? Val debería de morir. Es posible que el último... A veces se ha cerrado un pecado. La reina del drama. ¡Adiós! Eso sí fue. ¡Ruish! ¡Vamos allá! ¡Grelum! ¡Está mal! ¡Buah! Si no me quitas nada. ¡Hale otra bola! No, hazle un bola sombra. Solo tiene defensa este tío. ¡Nudo! ¡Esto, dale! Pues sí. ¿A que me envenena? ¡Ah! ¡Mátalo ya! Haz un... Voy a cambiar. Voy a hacerle un bola sombra... ...a cojín. Lo que me envenen... ...a que me envenen... ...a que me envenen... ...a que me envenen... Bueno, es lo que hay, oye. Bueno, con la sombra... ...el Koffing muere. Pues... ...no. Ha aguantado lo suyo, eh. El Koffing. Bueno. Solamente el siguiente. Polución. Aquilaba si lo hace todo. ¡Brrr! Lo echa todo ahí la pota. La pota gaseosa. ¡Un golpe crítico! ¡Guau! Y envenenado. ¡Pobre eso! Madre mía. Y a Romish esa me va a agotar. ¿A qué lo ha tranquilado? ¿Ah? Pues no, Mr. Ibus. Mira, el tío que ha pensado. ¿Te has hecho rueda fogal? No he hecho nada. Vale, pues haz rueda fogal una vida. No voy a hacer rueda fogal el Romish. A Romish... ...y supongo que es un bola sombra que nunca es. No. ¿Seguro? Seguro. ¡Joder! ¡Va! Así es lo que tiene. El Koffing se resiste. Pues sí. ¡Está muerto! ¡Ahí está! ¡Morish! Ya lo sé. Es que me da todo el sol de cara. Gas venenoso. Todos envenenados. Esto sé que es veneno. ¿Tienes para quitarte el veneno? No voy a jugar. Pero sabes que te resta la vida aquí, ¿no? Vale, vale. No voy a jugar. No voy a jugar. Venga. Aún me sorprendo el que es más rápido en el Koffing. Vamos a ver el Koffing. No, el más rápido del Koffing. El más rápido que el Koffing tendría que ser. Que se ha de un Koffing. Cuando evolucione. Más bien así. Bueno, poco le queda. Pues voy a jugar un día más que el Fletech. Lo sé. Pues baja. A ver. Ahora vamos a seguir. Eh, sí, 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 sí. Me ha costado muchísimo. Uy, no lo ves cuanto. Sí, tengo dos ampereos. Ahí. Mira qué suerte. Y otra para aquí lava. Ah, sí. Comprocura total también. Tengo... Siete. Vale. Vamos a usar las superpociones. Una. Y otra. Venga. Sigamos. A buscaaaar. No, no me puedo pasar. Sí. No, de otro sitio. Ah. Bueno. En escaleras vamos a luchar antes contra este tío que sabía que estaba aquí. Ejem. De toda la vida lo sabías. Sí, me acordaba, ¿vale? Sí, yo te creo. No, no, sí, es verdad. Pedan, motorista Pedan. Meditai. Aquí hay uno. Hola, Meditai. Al que yo prefiero a este. Ojalá. Aquí hay uno. Pues ahí tenéis al siguiente Pokémon del equipo, chicos. Ahora no sé si no sé este, es un Meditai que por ahí que tiene uno. Pero no, es uno que tiene. Meditai. Aura Oscura. Bola Sombra. Es un Somnífero. Somnífero contra Meditai y bola Sombra contra Vavre. A ver si me puedo tirar dos o tres por encima y empiezas a capturar el Vavre. Ahí el Vavre. Ojalá. Ojalá. Esquivo un Somnífero, lo duermo, espero... Muy grave. No, no, si la Somnífero. Ah, sí, sí, con la Somnífero. Estás haciendo el Somnífero. Ya, ya, si no sabía que no estés. Ahí está, Meditai duerme profundamente. A ver si cuando se despierta la primera Yopa. Vale. Ascuas. Uy. Esquiplo. También es verdad que estoy. Es que he dicho físico. También es verdad que le ha quemado. A ver si me ha quemado. Vale, mátalo. Voy a votar contra Meditai y luego la Sombra contra Vavre. Venga, uno menos. Sí, Vavre muerto. Golpe crítico. Cuando venís a mí, ¿no me ha ido? ¿No me ha ido? Me gusta. A mí también. No le voy a quitar mucho. Bueno, me he hecho un depósito al 33. Sí. Tengo para ti. ¿Tienes un PC por aquí? Tendría que saber. No, tengo un hueco. Tengo un hueco. Ah, vale. Tienes un hueco, pues ya está. Sí, que he quitado al... Yo lo he hecho justo. Bueno, pues sí. Tendrás uno al 33. Porque, ay, mía. Me hago otra otra vez. Y... Tengo un hueco a la Sombra que trajo. Venga, mis traigos, a tu trabajo ahí. Hazlo bien, mi rey. Un golpe crítico. Jope, muy mal. Un golpe crítico. No, se lo cargaba yo, ¿no? Un golpe crítico. Sí, quita el doble. No, quita el doble. Pero cargaba. Meditando perdida energía. Vale, venga. Venga, otro me voy a agotar. No, energía, vale. No me voy a favor. Sin hacer nada. Pobrecillo, la chana. ¿Vale si que la tengo a la Boles de Extrema? No aprende de los extrema. Ya, por eso lo digo. Bueno, son de la Tornada. Venga, perfecto. Nume fuera. Un melembra, pobrecillo. Adiós, Nume. Numela. Y... Murió. Y todos son de la Tornada. Ya ves. Voy a empezar a capturarlo ahora. Sí, ya, lo mejor de cara. Bien. Vale. Voy a lanzar la Super Bowl con el... Voy a hacer una agotar porque me lo mato. Y... Y... Super Bowl. Venga, vamos a intentarlo ahora. Te falta... Vale, sí, venga. Vamos a darle. No he dejado tiempo a ver que a la bestia. Primero que lo captures. A lo mejor te da tiempo de verlo. Uno. Dos. Tres. Y... Ahí está. Ya le podéis dejar el... Ya le podéis dejar el... Ya se están dejando motes. O sea, tenéis que dejar motes, ¿vale? Acortado. Mis Pokémon están bolitos. Sí, te he robado uno. Bueno, cura Medita y sácalo ya primero. Sí. Voy a curar un segundo, chicos. No, no. Bueno, vale. Ahora vengo. Venga. Vale, chicos. Ya he curado. Voy a dejar a Medita de primero. Sí, bueno. Claro, hay que quitarle la hora oscura. Hora oscura. Ya queda muy poquito para quitar la hora oscura. Así que iros dejando ya los motes todos, chicos. A ver si este tiene al otro. ¿Vale? Por favor. Slotard y Wismord. ¡Es Slotard! ¡No! Wismord. ¡Hola, Monkey! ¡Hola, Monkey! No digas nada. ¿Por el Monkey? ¿Cuántos son? Tienes tres. Atacos cruzados contra Monkey. ¡Joder! Contra Monkey. Ya sé, ya, ya. Voy a... Es que estoy empezando a llamar a los Pokémon por los motos de Talon. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Ah, no, no muerto! ¡Had un buen ataque! ¡Un Hidrobomba! Sí, a este nivel, ¿no? Ya lo sé. ¡Energía pura! ¡Energía pura! ¡Eloble al ataque! Porque tiene energía pura. Ya sabéis por qué he elegido a Medita. ¡Energía pura! ¡Y tiene un flaco! ¡Energía pura! Eres bueno si no tuvieras ninguna habilidad. Absorber. ¡Ahí, ahí, recuperándote vida! ¡Eh, pues sabe que es la buena jugada, hombre! Me da igual. Pero la recupera la vida y ha aguantado un poco. Aguantado un poco. ¡Ha aguantado más que el otro! El otro se ha comido un ataque de un megapokémon con megataques. Igual. Pero ha aguantado más que el otro. Sí, sí. Pues ya está. Vamos a ver si aguanta tanto el como el Slaco. ¡Vamos a ver, Slaco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ha aguantado mucho! Bueno, pero ahora vienen los ataques para él. Bien majo. ¡Antojo! ¡Oh, antojo! ¡Ah, mi 3! ¡Uh! ¡No, a Medita! ¡Ahora oscura que entre en hiperestado! ¡Por favor! ¡Ataje de hiperestado oscuro! ¡Y ahora otro ataque oscuro o hiperestado! ¡Venga, hiperestado! ¡Aaah! ¡Miría muy bien que recuperara los ejércitos! ¡Poste! ¡Nooo! ¡Me morí! ¡Hazán! ¡Necesito que purificara el equipo de una subinive! ¡Por favor! ¡Poste! La verdad es que sí, lo necesitas. ¡Cúrate! Voy a curar. Voy a dar una poción misma. A ver si encontramos ya el último que queda. De Pokémon. Y ya iríamos a por el... Al discal. Al jefe discal. Bueno, vamos a un objeto. Finalmente he conseguido... Dinero. ¡Curado! ¡Ya tengo 8! No se si había aquí... Bueno, no diré nada, da igual. No es escalera. Por eso por esas escaleras. Desde abajo del momento no he ido. Lo miramos todo por si acaso. Sí, por si acaso. ¡Mira! ¡Porfa! Dime que tienes el Pokémon que quiere Frank. Se llama Soreo. Es una galleta. A ver si lo tiene... No. ¡Está en Spaz! Espera, creo que el Dance Pass es oscuro. Pues creo que sí. ¿Bari? De que tengo un lápiz. Ah. Creo que el Dance Pass es oscuro. ¿También? Creo que sí. ¡Sí! ¡Se viene para el equipo! ¡No! ¡No por Dios! ¡No por favor! ¡Por favor! ¡Al 33! ¡Está sufriendo que alguien lo mate! ¡Ay, el culposo! ¡Que se mate solo! ¡Pum! ¡Mátate solo! ¡Anda! ¡Pobre Pokémon! ¡Hacerle algo! ¡Es que necesito algo este Pokémon! ¡Algo! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Pobre! O sea, el Dance Pass... Este es uno de los Pokémon que no estoy... ¡Da igual! ¡Vamos allá! ¡Ataque oscuro! ¡Sí sirve para hacer ataques puros! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Os la han quitado a ver más! ¡Solo ha bajado la velocidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está todo lleno de ganas! ¡Achus! ¡Achus! ¡Ah! ¡Achus no me la esperaba! ¡No! ¡Nergía pura y... ¡Y ataque oscuro! ¡Y... ¡Y... ¡Pum! ¡Ya! ¡Achus! ¡Tú que es nivel purón! ¡Voy a sacar la luz! ¡Ya se puede! ¡Voy a sacar al Skipping! ¡Joder! No lo he visto, no tiene defensas. No, también está perfecto. La caja, contra... El rey. Medi-type. Y adiós al pobre marítimo. ¿Le voy a hacer más en el hiperestal? Claro. Aunque bueno, lo hubiera preferido. Pues si, ya, ya. Para el siguiente ataque. Para el que es. Ah... Para el que es. Perdón. Cacnea. Mira. Voy a curarlo. Y voy a cambiar mis draibus por... Apareció. Apareció. Tienes fuerza. Joder. Ataca a ti mismo. Bien. Mi cacnea va a ser afuero. Joder. 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 Adiós. Ahora Kiko usa una norma de golpe. Que si te hubiera muerto todo otro tipo. No, ya. Ah... Bien. Lo voy a hacer un maga gota y lo voy a descarturando. No, no. No, no. Es que bueno, es el chaldato Kiko, eh. Ya, ya. Cuando consiga los Swablu. Ya, ya has dicho cuál eres el Pokémon. No, pero el Pokémon. No, si quieres. Ya, ya. Voy a buscar el Pokémon. Que no, te has dicho cuál es el Pokémon que sale oscuro. Que estás gustando. Ah, ya. Ah, sí. Vale, chicos. Estamos gustando un Swablu aquí. Una. Ataque oscuro contra Cacnea. Venga, a votar contra Narvax. No te lo he quitado un ataque oscuro. No te lo he quitado yo tampoco. Un poco. Ah, no le he dado. Habré fallado. Posible que me mate ahora. No creo. No, que me mate yo solo. No, no creo. Uy, Dios. Voy a jugar al Medikai. Y voy a estar aguantando. Alcanzas. No me gusta ya. Vale, sí. Tira el... Contra Narvax. Y una rata. Ah, no. Venga, capturalo. Dejad de no motes para no ganar. Usadlo yo. Oye, no está mal. Tengo que se fiar. Y ataque oscuro. Ay, adiós. Ya paga tú. Ah, no. Ah, no. Adiós. No, ya que le quedaba. Y... Ah, muerto. que va a ser de mi? pues te van a mojar el leche te van a mojar el leche venga venga, parece que hay ya el polon el suablu ya eh a ver mira que bien, así puedes quitarle eh, creo que ya se lo queda en ese punte mas para delante ah vale si, es en ese punte perfecta vamos a dejar el dance parts sube para arriba mira a ver si hay un entrenador antes bueno, sube ahí arriba, venga creo que es por el visto, déjame ver si esto es lo cierto no tienes que abrir el puente no, tengo que bajar por otro sitio vale y por aquí tiene que haber este a lo mejor tiene el suablu venga germán no se que del distante patinador ental venga, venga, si tienes el suablu lota pilombre joder combinación épica ya la ves mira, esa es suerte del meditatil ya la mata no lo he visto no lo he visto no lo he visto no mata a los si, ataca es puro contra el lotat y bolasanta ha matado un b no lo mata no le mata un lotat en bolasanta pero le va a traer el lote oh que suaj que dale pero el lotat está muerto este si ha caído y murió a fortuna también impresionada no tiene más Pokémon si va, va, va a ver oscuro y alío a las sombras quédate en el hiperestado me vendrían muy bien ahora hiperestado bien ya está hiperestado madre mía muy excitada impresionada a ver a ver llamar y a ver si se ocupara por llamar uff 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 te va a costar te va a costar adiós pura meditatil no lo pongo que la has quitado nada va a costar más que le has hecho a mis Pokémon simplemente desventarlo a lo tatear el hombre este tiene una gran afición por discal objetos super explosión contra no, siempre digo contra a ver si hay algo un objeto o algo por aquí yo no vamos por arriba hay suablu ven aquí suablu a ver cuándo viene por aquí caminando si este lo tiene que tener este a ver si hay algo más por acá vamos a probar con este venga este de antes te ha salido el el que tu que querías uno de estos y a ver si lo tiene otra vez suablu venga panko y shuker y shuker mira baja un poco más a ver si por casualidad a ver si aprendió si aprendí en mí y aprendí algo va a entrar pero pero no estaba contra panko y con la sombra contra mira triples Pokémon no no puedo soñarlo a ver si a los portales a ver si aparece suablu o la sombra oh mira que bien impenestado empieza a recuperar el acataje en serio llamar por la sombra o fin no 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 kamehameha aquí ha evolucionado al 32 creo no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé qué joder qué joder así duos aquí puedes impedirte a ver quién no lo sé no lo sé eres impecable es feliz haciéndolo sí 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 es feliz es lo sé mira no voy a atacar al Panko vamos a por el copy si no que siga haciendo flacajes exacto El capítulo lo acabaremos cuando encontramos a Swabu y a ganar. Sí, nos duele 50 minutos. Yo quiero a mi Swabu. Oye, bueno. Ya, ya, por eso el bien. Aunque no te recupera mucho. Imagínate a esos. Imagínate a esos cuando tardarías. Placaje. Sigue así. Campeón. Llamar. Aquí no se ha pedido de lo que hablamos. Ah, y le he hecho balas en una panico. Y falló. Bueno, tío. Ya es veneno. Ahora sí que es venena. Bueno, tengo 7 curas. Tío, pero que ya te tienes ahí dentro. Yo qué sé. Ha estornulado, eh. Tira veneno por toda la boca. Vengan a un falso. Vale. Pues déjale, que seguro que va a partir Dragon Ball. Seguro que va a partir Dragon Ball. Seguro. Mira, voy a curar a los niños. Me he equivocado. No, voy a atacar con... Voy a atacar con... Con este. Y voy a hacer el objeto con... No, así hay que ataque en Medita. Que a ver si entra en el Superstar. Mira, Superstar. Tres veces siglas. Qué más puedo pedir. Va a costar, eh. Pues sí, lo sé. Mientras no me hagas un discal. Por mí. Ah, normal que esté fallando. El discal te puede llevar un compagno. Pues la verdad es que sí. Si en Medita y el suave lo empiezan así. Venga. Es posible que ya tenga un ataque. No. No, no. Vale, es copy. Estoy por llamar y que haga me encanta, eh. Joder. No, no. No, no. Vamos a la diagrama así. Libero en el día. Pero falla. Ataque oscuro. Y... Bola. Bola. Ya está. Este molirá ahora, supongo. Hombre, sí. Un ataque doble. Vale. Vale. Me voy a hacer dudar. Yo si te lo voy a matar ahora. Hombre, Medita tiene el tiempo, eh. Ya, pero Paycon. Ya. Ah, bueno. Tal es de la defensa. El defensivo, por eso lo digo. Ah, el placar. Sí, sí. Aprender. ¿Acaso hay problemas? Eh... Hasta el 33 no nos va a pedir placar. Los placajes van muy bien. Vale. Acabéis de ver el resultado. El resultado es este. Gana. 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 Ah. A ver. A ver si el próximo... A ver si el próximo ya... Mira para adelante si no debe ser ese de ahí. Porque ya más entrenadores nos quedan. Creo que es una tía del equipo. No. Creo que es un tío. Pero bueno. Mira lo de la derecha y si no pasa las escaleras y ya está. Quinto atentos a ver si vamos a abrir. Mira las escaleras. Escaleras. Vamos a probar. Estas escaleras. Venga. Mira, una tía. Es esta. ¿Es esta? Si. 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 Es que me suena que era esta. No sé por qué pero ahora mismo me suena que era esta. No. No, no es esta. Dios. No tenemos suerte. No. Al menos estamos purificando. Si. Eso si. Bueno. Nati va a comenzar la sombra. Tiene tres. Es una que lo tiene una tía. Una tía. No sé. No sé. No sé. No es igual. Vale. Están muertos. Así que todos los combates. No por mí. Así que todos los combates. Más bien. ¿Te dios? ¿Qué? No. Y... Tuve un ataque oscuro. No se lo he echado al tentaculo. No se lo he echado al tentaculo. Aquí es que intentáis. Qué pena. Vale. Va. Ataque oscuro doble. Sí. Ataque oscuro. Ataque oscuro. Ataque oscuro. A lo menos en mi driego no entraría. Pero está obvio. Ahora. Va. No va a resistir. Ahí sí. Niñazi. ¿Prima? No, no. Ahí sí. No, cómo está. No, no. No, no. No. No, no. Tengo que sacar un rato a Killava, tengo todo el rato a Killava, porque la verdad es que estás entrenando a Killava y si mejor entran a Killava, me voy a cambiar a Killava, no sé por qué lo tengo alante, es por no cambiar, damos 35 minutos, hasta 76, aún no ha salido maldito Suablu, pero este capítulo tenemos que ir al Suablu, al menos al Suablu, porque si no nosotros podríamos estar buscando a Suablu otra vez, la última, venga, vamos a ver si hay algo más relevante, esta es especial, esta es una tía normal, no, es una tía de que estás de técnico malo, vamos allá, Susana, venga, Susana, a ti que sí, me gustaría que el Lilith fuera un cualquiera de los dos fuera oscuro... no, no sé... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aunque es neutro, creo! ¡Oh! ¡Y eso es lo malo que harás jamás en Capitl! ¡Sí, sí! ¡En busca de Sof! ¡Cuando le salen Altarias le salen a montones! ¡Ya la busco en Sof y no salen ni a patadas! ¡Y no salen ni a patadas! ¡Ay! ¡Me voy a llamar! ¡Me la juego! ¡Sí, me la juego! ¡Meditime! Debería haber recuperado uno ya. ¡Por favor! ¡Un golpe karate aunque sea! Sí, un ataque físico posiblemente. ¡Golpe crítico! ¡Joder! ¡Golpe crítico! Ha salido algo y muy eficaz no es. ¡Nada, suscríbete! ¡Duras de la juego! ¡Sabes que tienen! ¡Joder! ¿A quién? ¡A los dos! ¡No! ¡No! ¡No estaba en la mitad! ¡Pues nada! ¡El meditan no quiere ser más oscuro! ¡Ajá! Supongo que al obvio, ¿no? Bueno, antes no era tan obvio con el placaje que podría haber atacado a... Bueno, es llamarlo. Llamar y luego la jugó a volver. Vamos a matar al gusto, aunque sea. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Aunque sea confusión. Que aunque no le va a ir muy bien, aunque sea. Un ataque. Tiene que estar haciendo ataque el culo. ¡Ojalá! ¿Te imaginas patada de salto alta? ¡Otra vez gruñido, tío! ¡Vete! Patada de salto alta. ¿Te imaginas? ¡Que no! Pues nada, oye. Es neutro. Vamos a cambiar esta. ¡Uf! ¡Bueno! Este ha pasado un poco, ¿no? ¡Hala, venga! ¿Qué tiene la cinta elegida? ¿Y solo puedo echar el ruñido? Solo está haciendo el ruñido. Ah, no, he chupido el agua. Ahora sí, ¿no? ¡Ay, buen juego! Madre mía, cuarenta minutos de capítulos. No, no hemos notado su audio. Dejamos ya. Como quiera. Porque, madre mía, se alarga bastante. Lo tiene. ¡Claramente lo tiene! ¡Sí, sí, sí! ¡Aún no! ¡Joder, tío! Nada, te confuro... ¡Joder! ¡Hiper estado! ¡Para joder, tío! ¡Jajaja! ¡Para jodernos! ¡Tener un capítulo de una hora, cabrón! ¡Mirad! 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 ¡No lo matas, tío! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Y no se ha dado un ataque! ¡No, no! ¡Ya verás! ¡Ahora sí, no! ¡Y ahora! ¡Hace más a que me llevo ahora! ¡Y tú lo veo, tío! Pues sí, la verdad, tío... ¡No, nos lo veo para de matar! ¡Confusión! ¡No! ¡Cinco! ¡O sea, joder! ¡No, espera! ¡No puedo volver a entrar en el hiperestado! ¡Me estoy viviendo! ¡Me he quemado! ¡Sí! ¡Tiene cuchara torcida! ¡Ah, ya está! ¡Vamos a dejar el capítulo aquí! ¡Os seguimos buscando! ¡No, no, hombre! ¡Ya me han 41 minutos! ¡Ya! ¡Demasiado! ¡El medita, cabrón! ¡Madre mía! ¡Es que dónde está! ¡Pues nada, chicos! ¡Vamos a ir terminando el capítulo! ¡Vamos a dejar el capítulo! ¡En el siguiente ya sí que iremos contra el jefe seguramente! ¡A ver! ¡A ver, señor! ¡Nada! ¡Nada! ¡Por aquí no! ¡Pues venga, chicos! ¡Vamos a dejar este capítulo de Pokémon Colosión por aquí! ¡Ya en el capítulo siguiente conseguiremos a Swablu! ¡Espero! ¡Espero que sí! ¡En busca de Swablu! ¡En busca del Swablu! ¡No lo voy a poner porque sería spoiler! ¡Ya! ¡Pues nada, chicos! ¡Nada! ¡Vamos a dejar el capítulo por aquí! ¡No! ¡Es que creo que es esta! ¡Déjalo! ¡Da igual! ¡Este! ¡Solo esta! ¡Joder, Fran! ¡Solo esta! ¡Vale, vale! ¡Es que lo estoy viendo! ¡La tiene esta! ¡La he visto y he hecho esta! ¡Han dicho que lo han dado alguno en el coliseo! ¡Quedaba un Pokémon oscuro! ¡Me cago en los pizagón de los huevos! ¡Cortamos aquí! ¡Vamos a ir cortando, chicos, que esta no era! ¡Ehhh! ¡Ahora es cuando sí que lo tiene de tercero! ¡Uff! ¡Nada, chicos! ¡Vamos a dejar el capítulo hasta aquí! ¡Ahora sí! ¡Y nada! ¡Y nada! ¡Venga, chicos! ¡En el siguiente capítulo ya buscaremos otra vez a Swablu y vamos a Pudiscal! ¿Y tú querías ir a Pudiscal en este capítulo? ¡Bueno, mira! ¡Venga, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Chao! ¡Si sale un Swablu ya lo veré!